Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mira, hoy quiero que hablemos del Biolink. Los Biolinks son esas micropáginas, también se los conoce así como micropáginas, en las cuales nosotros ponemos lo más importante de nuestra persona o nuestro negocio. Se hicieron famosísimas porque todo el mundo las usa en Instagram. Hay muchas páginas para hacer este tipo de Biolinks y aunque muchas son gratuitas, son limitadas. Y otras que no son limitadas, son de pago. Las más bonitas, desde luego, son de pago. Pero con System, tú puedes hacer todas las páginas que tú quieras de Biolinks, gratis y bonitas. Desde luego, para eso, tienes que tener un poquito de imaginación o copiarlas que ya están hechas en otros sitios. Vamos a entrar a System para que veas lo sencillito que es tener una colección súper buena de Biolinks sin pagar de más. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Y tienen una cuenta gratuita de por vida, gratuita de verdad, de por vida de verdad. Te dan un máximo de 3 embudos, 2.000 contactos, que es muchísimo. Enviar emails ilimitados, ves, aquí están los precios para que tú veas lo que hay. 3 embudos, hasta 15 páginas, mira, 15 páginas en 3 embudos. Puedes tener 3 embudos de 5 páginas cada uno. En fin, una serie de cosas. Yo, como me gusta mucho y como hago muchos embudos, pues tengo la versión ilimitada. Tú puedes empezar por la gratuita, que es lo mejor, y luego ya pasarte a las de pago, porque tienen muchísimas más funcionalidades que la cuenta gratuita. Luego ya viene todo lo que te incluyen los planes, en fin, una serie de cosas. Ya te he hablado de System en otros videos. Te lo voy a dejar por aquí, una review completísima que tengo para que tú la veas. Y ahora vamos a entrar a mi cuenta, la principal, porque tengo dos cuentas exclusivamente para tutoriales, pero estas que te voy a mostrar es la principal, porque ahí tengo mis embudos y mis páginas de pago. Esta es mi cuenta y quiero que veas la cantidad de embudos que tengo. 207 funnels. Tengo un montón, ¿ves? Los tengo organizados. Este es para todas las promociones de Warrior Plus. Estas son las Bionink templates de Betty Romerito, porque yo también con System hago mis propias templates y luego vendo esas templates a terceros, porque es súper fácil compartir este tipo de embudos. Si yo le doy aquí, ¿ves? Aquí me dice Share. Y yo le doy aquí, me aparece un enlace y yo ya puedo compartir este embudo que tengo aquí a la gente que yo quiera. Bueno, nos vamos a dar clic a los Bioninks. Clic. Y dentro de aquí, ¿ves? Yo tengo varios. Tengo varias versiones de mis embudos. Está incluso la de Stand Store. Hay un par de Stand Stores que tengo ahí. Y te las voy a ir mostrando. Por ejemplo, esta. ¿Ves? Si yo le doy a View, pone el Step. ¿Ves? Es una página que tiene un contador aquí. ¿Ves? Un contador bonito. En este caso ya expirado. Tiene este subrayado en un color distinto al color del texto. Todo esto se lo he puesto yo con un poquitito de HTML y CSS. Un pelín de programación. Tú no tienes que hacerlo porque esta página ya está. Tú simplemente sustituyes esto, estos contenidos, y ya se te queda el subrayado. Luego ya vienen los botones. ¿Ves? Estos botoncitos. Y ya, sin más. Es interesante. Ese es un estilo. Luego está esta otra. En View 2. Le voy a dar Viewer Funnel. Mira, esta es súper bonita. Está mi avatar en este caso. Betty Romerito. Funnel Designer sobre mí. En Lore Nipsum. Bla, bla, bla. Únete a mi comunidad. Mira cómo se mueve el botoncito. Tiene un movimiento muy suave. Este movimiento de botoncitos también se lo hice yo con un poquitito de programación. Para que tú no tengas que hacerlo. Esta es la diferencia entre tener una herramienta como System y sacarle todo el jugo. Porque como todo mundo la tiene porque es gratuita o increíblemente barata. Lo que tú tienes que hacer, si quieres, si quieres vender embudos, como es mi caso. Bueno, pues darle tu toque personal para que sea más bonita que la de otros. Y tengas más opciones de sacar dinero con la plataforma. Aprovechando al máximo todas sus posibilidades. Bueno, pues lo ves. Ahí está. Todo esto ya va a otros enlaces. Y luego aquí, fíjate el movimiento de los botoncitos. Esto también lo hice con programación. Súper chula. Esta me encanta. Sobre todo es muy del estilo para chicas. Porque está en color rosita. Pero puede ser para chicos. Se la pones en azul. Y ya queda súper, súper bonita. Esta, que es la versión 3. Entonces, ves, este es otro estilo completamente diferente. Pero igual de bonito. ¿Qué tiene de distinto? Y ya tiene una parte para que la gente se suscriba. Si no te van a comprar nada. O no se van a unir a Telegram. O no van al podcast. O bla, bla, bla. A lo mejor aquí tienes un lead magnet que te interesa promocionar. Súper bonita. Luego esta otra. Yo te estoy mostrando todo lo que hay. Esta es muy avanzada. Es muy avanzada. Pero es un estilo muy apropiado para creativos. Por el estilo que tiene. ¿Ves? Los botoncitos con esa sombrita blanca. La animación de los botones de aquí abajo. Estas cosas. Y no te preocupes que todas están preparadas para móvil. Si yo le doy aquí el F12, por ejemplo. Que es para ver un clic a los móviles. Y así es como se vería en un dispositivo móvil. Voy a bajar esto. Míralo. Súper bonita. Está preparada para móvil. No solo esa. Todas. Todas las que tengo aquí están preparadas para dispositivos móviles. Vamos a ver esta otra. ¿Ves? Ahí la tienes. Sencilla. Luego esta otra. Por ejemplo. Esta es básica. Es de las básicas. Solo se mueven los botoncitos. De las primeras que salieron. Fueron como esta. Donde tienes aquí el nombre de Instagram. También F12. Vamos a verla en dispositivos móviles. Para que veas que están preparadas por dispositivos móviles. Sencillita. Sin más. Estas de las básicas. De las que quedan gratis. Y luego tengo las Stand Store. Que son otro tipo. Que es muy famosa también. ¿Ves? Esta por ejemplo. Betty Romerito. Le puse otro avatar. Estos botoncitos. El Roadmap. Save my seat. Esta como es para ventas en teoría. Bueno. Pues aquí vienen ya. Para que la gente pueda comprar cosas directamente. Le vamos a darle F12. Es perfectamente preparada para dispositivos móviles. Y la otra también es un Stand Store. Pero la versión 2. Hacer las páginas. Como te digo. Es muy sencillo. Lo complicado es darles tu toque personal. Tu toque personal. Que son estas pequeñas cositas. ¿Ves? Estas pequeñas cositas. Que se mueva el botón. O que tenga esta transparencia. Esto es lo complicado. Pero mis páginas. Las que yo tengo. Ya están preparadas. Para ser bellas. En todo momento. Y en todos los dispositivos. Si tú quieres hacer las tuyas. Bueno. Pues te vas a crear un Step. Le pones aquí. Un video. Por ejemplo. Tú eliges la que tú quieras. Si quieres con venta. Pues le pones al Space. Tipo Stand. Las Stand Store. Están hechas con un Sal Space. Y las normalitas. Están hechas con tipo Squeeze. Le voy a dar a Save. Y aquí tienes montonazo. Y montonazo. De plantillas. Para que tú puedas usarlas. O bien. Empezar desde cero. Una página propia. Vamos a suponer. Que quiero el fondo de esta. Y le voy a dar a Seleccionar. Le voy a dar a Editar. Y ya con esto. Puedo empezar a trabajar todo lo demás. Por ejemplo. Aquí. Yo le puedo poner la foto. Le voy a los elementos. Y le pongo una imagen. Imagen. Ahí. Voy a asumir. Le voy a poner una imagen. De las que ya tengo aquí. Mías. Esta mismo. Esta cuadrada. Y esta grandota. Bueno. Pues la pongo por ejemplo. A 250. Ahí. Y me voy a los bordes. Aquí. Y le pongo al 100%. 100%. Así ves. Ya queda redondita. Y aquí ya le pongo. Yo soy fulanito de tal. Blablabla. Y así las puedes hacer. Como ves. Es muy rápido. Y muy fácil. Y sobre todo. No te va a costar nada. Y vas a tener el diseño. Que tú elijas. Para tus paginitas. Que como ves. Voy a darle. Guardar cambios. Y vamos a verla. Es bonita. Es muy sencilla. Es muy bonita. Tú aquí. Le vas metiendo más elementos. Y ya te queda. Una página de video links. Súper bonita. Súper bien hecha. Y lista para compartir. Y que la gente vea. Todos tus enlaces. Me voy a salir de aquí. Estas video links. Las voy a compartir con la gente. Aquí abajo. Te voy a dejar el enlace. Para que tú tengas. Todas estas video links. Todas completamente gratis. Atento. Si tú tienes. La versión gratuita. Y ya tienes páginas. Es probable que no te quepan. Así que. Tendrás que elegir. Las que cargas. O quitar las que ya tienes. En tu cuenta actual. Y poner estas. Porque son muchas. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta la voy a quitar. Si tú tienes. Páginas. Y sumadas estas 8. Ya no te caben. No te dejará cargarlo. Así que. Bueno. Pues ahí está la cuestión. Si tienes una versión de pago. No hay problema. Te dejará cargar. Todas estas paginitas. Y ya tienes. Estas video links. Que puedes tú promocionar. Y venderlas. O utilizarlas para ti. Para los fines que tú quieras. Bueno. Marquete. Lo voy a dejar hasta aquí. Aquí abajo. Te voy a dejar los enlaces. Tanto a System. Como a. Este embudo de video links. Tempest. Veteromerito. Para que tú lo cargues. Y si no tienes cuenta. Créate la cuenta. Con el enlace. Que te voy a dejar también. Aquí abajo. Y después. Pues ya cargas. Y ya cargas estas. Bio links. Marqueter. Lo dejamos hasta aquí. Espero que te haya gustado este video. De cómo puedes tener. Bio links. Gratis. Consisten. Y específicas. Que se diferencian. De el resto. Que te las dan. Por ahí de pago. Y no están. Completamente preparadas. Para tu marca. Marqueter. Te envío un abrazo muy grande. Te agradezco muchísimo. El tiempo que tomaste. Para ver este video. Y te recuerdo. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer. Dinero juntos. Vamos.